Desafortunadamente, la muerte de una niña habría dado origen a una de las más aterradoras historias de la Ciudad de México. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la Isla de las Muñecas. Es un lugar ubicado en los canales de Xochimilco, que es de sumo interés para los visitantes de todo el mundo. Sin embargo, este lugar esconde una trágica historia que aquí te contamos. A lo largo de décadas, los habitantes de Xochimilco han contado la leyenda de la Isla de las Muñecas y aquí te decimos qué es lo que dio origen a esta historia. Según la creencia popular, don Julián era el vigilante de la Isla de las Muñecas y descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago y a pesar de sus esfuerzos, no logró salvarle la vida a la pequeña. Según los habitantes de la región, este traumático acontecimiento hizo que don Julián comenzara a alucinar y afirmaba que era atormentado por el espíritu de la niña, por lo que en forma de ofrenda comenzó a colgar muñecas a lo largo y ancho de toda la pequeña isla. Sin embargo, en vez de detener las supuestas apariciones del fantasma, el hombre comenzó a afirmar que todas las muñecas habían sido poseídas por el espíritu de niños y según cuenta la leyenda, el hombre nunca más volvió a ser el mismo, a tal grado que se fue a vivir solo. A la isla, junto a las muñecas que comenzaban a envejecer y a romperse por las inclemencias del tiempo, según la leyenda, don Julián fue encontrado sin vida, tiempo después y en el lugar exacto en el que encontró el cuerpo de la niña que lo llevó a la locura. Tras la muerte del hombre, el lugar se convirtió en un atractivo turístico, pues las muñecas que supuestamente fueron colgadas por don Julián, permanecen ahí y cada vez lucen más terroríficas. Hasta la fecha, algunas personas aseguran que las muñecas cobran vida por las noches. Si tú habías escuchado acerca de esta leyenda, nos gustaría que nos lo dijeras aquí en los comentarios, abajo en la descripción. No olvides regalarnos tu like y suscribirte a todas nuestras redes sociales. Recuerda, nosotros somos León Paranormal. Buenas noches.